El que está tocando, tocando el hijo de luz, de fuego Mírenme que me respeta, lo dice la mente mía Yo quiero que callo, venga, ay, vengo de luz Mírenme Grande son las brazas, mía, canta Cristo en la noche Y grande va a ser civil, el civil es tu romper Y grande va a ser civil, el civil es tu romper La misión en mis palabras, se lo voy a hacer saber Y es que grande es, y es que grande sí va a ser Donde usted, doctor, la cárcel Ay, miren lo que se destacan, miren lo que se destacan Cantan ley de la marina Y grande es tu garganta, una garganta divina Y grande es tu garganta, una garganta divina Y es algo que a mí me pira, adiciona mis palabras Y una garganta divina Ay, al lado de su cara Ay, no siento bien sabrosito No siento bien sabrosito Mi vento que tiene cría Mi caja suena bonito Con la voz de Chorodía Mi caja suena bonito Con la voz de Chorodía ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Si yo, mi vento que tiene cría Aquí tenemos el Chorodía Un bendecido de Dios Aquí tenemos el Chorodía Un bendecido de Dios ¡Vamos! ¡Canto y cantando sabroso Lo dice a la mente mía En el nombre de Chorodía Bendecido somos todos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para que nos deje en cuenta Lo dice a la mente mía! ¡Ay, que viva Cayo, venga! ¡Que nos dicen Chorodía! ¡Viva el 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 Chorodía! Atención a mis palabras, atención a mis cantares Yo me voy por la tarde, yo le iba a dar una plata Eres tu celo, digo yo, atención a mis palabras Ay compadre, eso se le dio al hombre de Chaco Y el mejor que no se engaña, y de eso que se repite Y me dijo Chaco Maya, que vuelvo a agafar un whisky Y le dijo Chaco Maya, que vuelvo a agafar un whisky Ay mi beso que no, mi beso que no se apena Mi beso que tiene cría, y de callo la vereda Yo no, de esta vacía, y de esta vacía Ay su luz está vacía Pero voy a estar, ¿sabes? Y atención a lo que hago Esa planta para ustedes Esa planta es paño, Mario Amigo yo conmigo Y me beso que lo haño Le damos una parte, John Mario Y otra parte, pago, queño Atención a lo que dije Lo dice la mente mía Te lo dice Choro Díaz Espero que lo publique Hola amigo, yo como hermano Lo digo yo como hermano Y algo leo vengo a cantar Y un beso a parar a pinando ¿Qué quieres ser? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí! Muchas gracias